la referencia bíblica, no olvide que estamos desarrollando el estudio de Efesios, no es un estudio profundo, exhaustivo, pero es un estudio que podemos aplicar a nuestro diario vivir, a nuestro día a día. Por eso, le invito para que una vez desarrollemos la temática que tenemos en continuidad, no olvide que estamos desarrollando este estudio sistemático, vamos verso a verso, por eso hoy vamos a centrarnos en el versículo veinticinco del capítulo cuatro, el hermano Julián estuvo leyendo el capítulo seis de Efesios, ver cómo el señor siempre habla a nuestra vida, siempre la palabra que es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Efesios capítulo cuatro, versículo veinticinco, vamos a tomar la referencia bíblica esta mañana. Hace quince días, quedamos en el versículo veinticuatro y empezamos, vamos a definir nueve características de un discípulo de Jesús. En el capítulo veinticuatro, el apóstol nos da, en el versículo veinticuatro, el apóstol Pablo nos da una sugerencia, nos da un requerimiento, nos explica y nos dice vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia santidad de la verdad. Vimos cómo podemos vestirnos de ese nuevo hombre y que la decisión definitivamente la obra de ese vestirnos de nuevo es nuestra porque Dios ya ha hecho lo que tiene que hacer. Así que nosotros nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo hombre. Ahora veamos las nueve características de un discípulo de Jesús. Nueve características de un discípulo de Jesús. La primera de ellas, entonces, dice el versículo veinticinco, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Escuche eso. Entonces, la primera característica de un discípulo de Jesús, no miente, dice siempre la verdad. La mentira es el primer pecado que Pablo indica que debemos desechar. Por eso dice desechando la mentira. Es muy propia del viejo hombre y de Satanás. La mentira. Usted sabe que el que Satanás es el padre de mentira. Él es el gran mentiroso, el engañador y el padre de la mentira. El mentir pertenece a la pasada manera de vivir. Ojo cristianos, ojo cristianas, ojo seguidores de Jesús, discípulos de Cristo. Ojo con la mentira. Hay gente que se culpa para decir mentiras y dice no, esta es una mentira blanca. No, esta es una mentirita piadosa. No, no, no hay mentiras blancas, no hay mentiras piadosas. La mentira es mentira. Y note usted que es lo primero que el apóstol Pablo menciona para desechar. Pareciera que es lo más cotidiano en la vida, la mentira. Así que el mentir pertenece a una pasada de manera de vivir, no, no a esta manera de vivir que tenemos ahora en la que estamos en Cristo. Como discípulos de Cristo debemos decir siempre la verdad. verdad. Entonces Pablo recalca aquí algo. Desechar la mentira y hablar la verdad. Hoy el mentir se ha vuelto algo tan común en nuestra sociedad que muchos cuando lo hacen no consideran que están cometiendo un pecado grave delante de Dios. Sin embargo, la Biblia afirma que los mentirosos serán arrojados al lago del fuego. Al lago de fuego, según Apocalipsis veintiuno, dice que los mentirosos, oiga eso, serán enviados, serán lanzados a ese lago de fuego, a la condenación. Por eso entonces debemos desechar la mentira. No podemos consentirla en nuestra vida, no podemos darle la bienvenida a nuestro estilo de vida como discípulos, como cristianos, no. Hay que desechar la mentira y empezar a hablar verdad. Y además de eso, entonces, vamos a ver las diversas maneras de mentir o de engañar. Vea, una manera de mentir o de engañar es negar la verdad. Negar la verdad. ¿Usted sabe tal cosa? No sé. Y usted sabe la verdad, pero usted dice no sé. Ahí están mintiendo. Afirmar lo que no es verdad. Usted a veces asegura cosas que usted no sabe, que usted no ha visto, que usted no conoce, pero las asegura de pronto porque alguien más se lo dijo, pero usted no lo ha visto. Y usted afirma, y puede ser que eso no sea verdad, esa es una manera de mentir y engañar. Exagerar al relatar algo. Entonces, usted quiere impresionar siempre, siempre quiere mostrar algunas cosas y exagera el relato de lo que está contando. El fingir, el aparentar, otra manera de mentir y engañar. El no cumplir con lo prometido. Por eso la palabra, la escritura dice, es mejor que no prometas y no cumplas y no que prometas y no cumplas. En cubrir nuestros pecados y no confesarlos. Mucho cristiano que hay que ha cometido pecado y en vez de confesar ese pecado y apartarse de él, lo lo mantiene ahí oculto. Y como nadie se da cuenta, como el pastor no se ha dado cuenta, como los líderes no se han dado cuenta, como los compañeros del comité no se han dado cuenta, como nadie en la iglesia se dio cuenta, entonces siguen pecando y tienen ese pecado oculto. Esa es una manera de mentir y engañar. Callar. Usted a veces tiene la verdad, pero usted calla. Escribir falsedades. Bueno, es que hoy estamos en un medio en el cual no solamente se miente oralmente, sino escrituralmente. ¿Cómo así? Lo que usted publica, lo que usted tiene en el perfil de Facebook. Hay quienes dicen una edad y tienen otra. Hay quienes dicen que viven en una ciudad y viven en otra. Hay gente que tiene perfiles falsos para estar investigando y chismoseando la vida de los demás sin que se den cuenta que son ellos. Entonces no falta el hombre o la mujer que para saber qué tan fiel es su esposo o su esposa o su novio o su novia, crean un perfil falso y empiezan a escribirle a su propia novia haciéndose pasar por otro hombre o a su novio haciéndose pasar por otra mujer. Eso es escribir falsedades. Eso es mentira y engaño. Uy, hermano, ¿cómo así yo? Yo no creí. Bueno, pues créalo esta mañana. Estás siendo un mentiroso porque estás haciéndote pasar por una persona que tú no eres. Falsear los datos en una declaración jurada. Las hojas de vida que muchos envían. Ay, hermano, escriba ahí que usted tiene tantos estudios y eso nunca piden los certificados. Ay, hermano, escriba ahí que usted, la casa propia, cuando alguno va a solicitar un préstamo a un banco. Hay gente experta en decirle, bueno, hay que falsificar algunos datos, hay que falsificar algunas cosas. Venga, yo le doy este certificado falso. Venga, yo le doy este documento falso para que le brinden a usted el préstamo. Venga y decimos que usted tiene una casa, un lote y falsificamos escrituras. Venga y decimos que usted tiene un carro y falsificamos los documentos. Hermano, tenga cuidado, hermana. Nosotros debemos desechar la mentira completamente de nuestra vida y amar la verdad y hablar verdad cada uno. Así que la mentira debe ser desechada y una forma de mentir es falsificar los documentos en una declaración jurada o dar falso testimonio. Otra manera en que usted puede mentir. Usted dice, sí, yo lo vi o no, yo no vi nada. Hay que desechar toda esa mentira, hay que eliminar todo ese esa falsedad. Le reitero, hermano, que no hay mentira grande o pequeña. La mentira es la mentira. La mentira a veces surge en nosotros como una expresión espontánea, como un recurso fácil para salir del paso. Cuando alguien nos pregunta algo o cuando no sabemos cómo evadir una determinada situación, lo más común es mentir. Pero la más grave es la mentira premeditada, maquinada previamente. Debemos desechar la mentira en todas sus formas, sea la espontánea o sea la premeditada. En todos los ámbitos de nuestra vida hay que erradicar la mentira de nuestra vida. En la familia, en el trabajo, en el comercio, entre los hermanos, ante el gobierno y en cualquier otro lugar y circunstancia, hay que evitar el mentir. Siempre debemos decir la verdad, ser honrados, honestos, sinceros, transparentes e íntegros. Hermano, hay muchas, muchas formas de mentir. Hay quienes mienten al decir cuánto ganan porque no quieren pagar un impuesto, una renta. Entonces mienten al decir cuánto ganan. Uy, hermano, pero es que si nos podemos decir la verdad, quedamos en la olla. Bueno, mi trabajo es decir lo que la palabra enseña y aquí lo estamos leyendo en el versículo 25 de Efesios 4. Por lo cual desechando la mentira, hablas verdad cada uno con su prójimo. Así que entonces hay razones y raíces profundas de la mentira. Vamos a señalar por lo menos cinco de estas raíces o causas. La primera raíz, la primera razón, la primera causa por la que alguien dice mentiras es por orgullo. Muchas veces sentimos por lo que por no quedar mal, por vanagloria, por aparentar que somos mejores de lo que en realidad somos, para a veces esconder nuestras miserias, nuestra vergüenza. Eso en el fondo se debe del orgullo, se trata del ego. Tendríamos que actuar de manera inversa, decir la verdad, humillarnos y vaciarnos de toda vanidad. Esta fue la que ocasionó el pecado de Ananías y Zafira. Mintieron para aparentar que estaban dando todo el dinero como los demás y decidieron decir mentiras, decir una media verdad o lo que llaman por allí una verdad jesuita. Y Ananías y Zafira no tenían necesidad de mentir, podían decir la verdad. La finca la vendimos en un millón de pesos, pero solamente vamos a dar 700 o 500 o 300 y nos quedamos con el resto. No tenían que decir mentira, pero a causa de la mentira. ¿Y por qué mintieron? Por el orgullo, por querer parecer como todos los demás, por querer ser igual de generoso a todos y terminaron perdiendo su vida. Otra razón de mentir es por amor al dinero, para evitar alguna multa, para no pagar impuestos o pagar menos, para obtener un beneficio que no nos corresponde. Esta causa fue la que llevó a mentir a Giesí, ¿se acuerda? El siervo del profeta Eliseo, él mintió por amor al dinero y no terminó bien, terminó muy mal. Y nosotros podemos terminar mal si por amor al dinero decimos mentiras. ¿Cuántas veces decimos mentiras para que no nos multen? ¿Cuántas veces decimos mentiras para no tener que pagar un impuesto, una renta o pagar menos de lo que debemos? ¿Cuántas veces mentimos para recibir un beneficio que no, que no es nuestro? Perdón, hermano, por lo que voy a decir, hermana, pero ¿cuántos cristianos se han hecho pasar por desplazados? ¿Cuántos cristianos se van a otro país y tienen que mentir, diciendo no, nos vinimos porque nos estaban persiguiendo, nos iban a acribillar, nos iban a matar y no podemos volver a nuestro país porque nos matan? Mentiras. No se fueron por eso. Se fueron porque querían otra oportunidad. Aquí nadie los estaba persiguiendo, pero alguno de ellos hasta busca documentos falsos para decir que son desplazados, que estaban siendo perseguidos y que necesitan asilo político en otro país. Que Dios no guarde de llegar a mentir por amor al dinero o por cualquier otra razón, por orgullo, por amor al dinero, por miedo a las consecuencias. El niño miente para evadir, para evadir el castigo del padre. Caín mintió por temor. Abraham mintió al decir que su esposa era su hermana por temor a que lo mataran. Aunque algunos dicen, no, no, pero es que Sarai sí era hermana de él. Y lea y verá que sí tenía por lo menos un, 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 una afinidad, sí, un grado de consanguinidad allí. Se puede decir que era hermana. Bueno, sí es verdad que son familia, sí es verdad que tienen una, una, un parentesco. Pero es que lo que Abraham dijo, no, es que mi hermana, mi hermana, y no era así. Era una media verdad. Algunos dicen, pero vea que, que esos hombres mintieron, ¿cómo no va a mentir uno? Por eso Pablo nos da la recomendación como una característica del discípulo de Jesús. Desecha la mentira y ama la verdad. Algunos mienten para obtener algún tipo de ventaja, una ventaja material, laboral, de posición o cargo. Algunos mienten por tener una posición espiritual más alta que otro, ¿ya? Algunos dicen mentiras para alcanzar el objetivo, ¿por qué no? Algunos de salir al ministerio. ¿Por qué no? Algunos para que les den un cargo en la iglesia, en un servicio en la iglesia y dicen mentiras, aparentemente para servir a Dios. Vea, Jacob mintió a su padre para recibir la bendición de la primogenitura, para tener una ventaja sobre su hermano. Aunque Esaú la vendió porque no fue que Jacob lo engañó, no, no. Jacob hizo un negocio con Esaú y Esaú en francalit la vendió. A quien engañó Jacob fue a su padre, pero no a Esaú. Así que algunos mienten para obtener algún tipo de ventaja. Y la quinta razón o causa o raíz por maldad. Por hacer daño a alguna persona, sea por celos, envidia, venganza o simplemente por maldad, porque quieren dañar la reputación de otra persona, porque quieren destruir lo moral o materialmente. Y esa es la peor clase de mentira. Todas son pecados, todas, todas, sin excepción. Este género de mentira pertenece a la calumnia, hablar mal de otro sabiendo que es mentira. Y el noveno mandamiento, acuérdese, dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y no se quedó solamente en la ley. Por eso le estoy refiriendo que dice no debemos calumniar ahora en nuestro tiempo, en esta dispensación. Entonces mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de esa necesidad de hablar la verdad. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, soy mentiroso. Hermano, soy mentirosa. ¿Cómo lucho para vencer esa área de mi vida, de las mentiras? Bueno, debemos ser firmes con nosotros mismos y combatir cualquier tipo de falsedad y mentira que observamos en nuestra vida. Formémonos el hábito de decir siempre la verdad. Primero, primero que todo, primero, califiquemos toda mentira como pecado. Usted quiere dejar de ser mentiroso y mentirosa. Quiere desechar la mentira. Bueno, lo primero que debe hacer es califique toda mentira como pecado. hermano, diga, no, no, es que, es que, que, que me llamen a mí. Aló, sí, señor. Oiga para recordarlo de la cuota. Ah, no, qué pena, él se murió ayer. No, no, no tienes que mentir. Recuerda que, uy, no, pero es que me cobra. No, recuerda esto. Toda mentira es pecado. Toda mentira es pecado. No, hermano, era para salvarme. No, no, toda mentira es pecado. Número dos, sujetémonos a Cristo y a sus mandamientos. Cristo es nuestro señor y su doctrina, su mandamiento, la vida que nos revela claramente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Somos sus discípulos. Así que no olvide que ustedes la imagen de Cristo y que usted tiene que estar sujeto a Cristo. Si Cristo es la verdad, porque Cristo no es una verdad. Cristo es la verdad. Es el camino, es la vida. Así que como él es la verdad, nosotros debemos sujetarnos a él y a su palabra. Imitemos. El tercer punto es imitemos a Cristo porque él es nuestro gran ejemplo. El cual nos, el cual no hizo pecado. Oiga lo que dice la escritura. El cual no hizo pecado. Y escuche esta frase. Ni se halló engaño en su boca. Mire eso. No hizo pecado. Pero además de no hacer pecado, no se halló engaño en su boca. O sea que Jesús no dijo ni una mentirilla piadosa. O sea que Jesús no dijo ni siquiera una mentirita ahí como para salir del paso. No. Jesús es la verdad. Y nunca hubo engaño en su boca. Todos los otros personajes de la Biblia tienen en sus vidas cosas positivas y cosas negativas. Nuestro único modelo perfecto es Jesús, ya que él nunca mintió. Número cuatro. Es importante considerar con detenimiento esta frase. Desechando la mentira. Hablar verdad. Esto requiere de cada persona una firme determinación. Debemos rechazar la mentira como quien se saca de encima con fuerza y resolución una ropa sucia. Entonces hay momentos en el cual usted debe debe cambiarse porque su camisa se ensució y usted determinadamente coge y se cambia, se quita eso. La mentira hay que sacarla así. Mire que el tiempo del verbo indica una acción continua, permanente. Es debemos que es decir que debemos estar pendientes de no mentir nunca. Ahí no ahí no dice que desechando la mentira en un tiempo pasado. Es una acción continua. El hábito de mentir se corrige con un nuevo hábito. ¿Cuál? Decir siempre la verdad. Ser honestos. Tener la honestidad en nuestra vida. Sí. Y por último, si se diera el caso de que alguna vez mintiéramos, debemos arrepentirnos de corazón y confesar nuestro pecado a Dios principalmente y a la persona o al grupo al que le hayamos mentido. Debemos con humildad decirles toda la verdad, toda la verdad. También es importante para nuestra corrección y sanidad espiritual abrir nuestro corazón y confesar ese pecado a nuestros hermanos más cercanos. Busque una autoridad espiritual que le ayude. Dígale hermano, tengo un problema. Soy muy mentiroso. En estos días leí uno de esas cosas que aparecen por ahí a veces en las redes que decía la suegra le preguntaba al yerno. Yerno, usted es fumador. No, señora. Yerno, usted toma trago. No, señora. Yerno, usted le gusta mucho la infidelidad, pues la mujer. No, señora. Yerno, o sea que usted es perfecto. Entonces, él decía, no, yo tengo un defecto. Y él dijo, ¿y cuál es? Y él le dijo, es que soy muy mentiroso. Imagínese. El defecto que tenía era que era muy mentiroso, por lo cual uno calcula que todo lo que había contestado antes había sido una mentira. Así que entonces nosotros debemos desechar esa mentira. La segunda característica que el apóstol Pablo menciona. Entonces vamos al versículo 26 y 27. Ahí dice airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La segunda característica del discípulo de Jesús, del discípulo de Cristo, es que no ofende. Y si lo hace, lo subsana en el mismo día. No ofende. Pero si llega a ofender, no espera, algunos esperan hasta la cena del señor. Hermano, el próximo domingo hay cena del señor. Ay, ahora sí voy a pedir perdón. No, no. Aquí no dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Algunas otras versiones del Nuevo Testamento traducen el texto de esta forma. Airados. No pequéis. Lo que significaría que cuando estamos airados, tengamos el cuidado de no pecar. Existe un estado de emoción alterada al que llamamos airarse o acalorarse. Sería como un grado menor al de la ira o el enojo. Ese airarse también puede referirse a un enojo justo o a una indignación frente a alguna situación injusta o indebida. Hasta se lo podría considerar, entre comillas, un enojo o una ira santa. En algunas situaciones extremas, enojarse podría ser un recurso legítimo de aquel que es autoridad. Un padre o una madre, en determinados casos, pueden llegar a enojarse con sus hijos. Claro que sí. El profesor puede enojarse con los alumnos. Un magistrado puede enojarse ante un desacato. Son ejemplos de esa, de ese enojo. Usted ve que Jesús incluso tuvo un enojo. Jesús tuvo un momento en el cual se disgustó por lo que estaba viendo que estaban haciendo en el lugar donde había la oportunidad para que los gentiles oraran. Y pusieron fue una venta y una comercialización de ofrendas. Y entonces evitaban así que los gentiles vinieran a orar. Así que eso airó a Jesús, lo enojó. Pero esa ira no fue pecaminosa. Ese enojo no fue pecaminoso. Vea, la reacción de enojo e indignación ante una determinada situación negativa es natural. Y hasta sana y correcta. Como mencionamos hace un momento, ese padre que se enoja cuando el hijo tiene una mala acción, una mala actitud, un mal proceder. Ese enojo no es pecado. Ese enojo que siente el profesor cuando los alumnos no cumplen con sus trabajos. Es un enojo que pudiéramos decir correcto. No constituye en sí un pecado, pero debe estar bajo control y dominio propio. ¿Ya? Cuando nos enojamos o nos airamos, nos volvemos muy vulnerables y proclives a pecar. En ese estado de enojo hay algo que es muy fácil y es perder los estribos. Que lo saquen de casillas. Entonces es fácil estando enojado, ofender, gritar, insultar, herir a una persona con palabras. Por eso la palabra de Dios nos dice, cuando estén enojados o airados, tengan cuidado de no pecar. Airados, pero no pequéis. Así que, ¿qué cuidado debemos tener frente al enojo? Bueno, número uno, si el airarnos se vuelve una experiencia continua, una experiencia frecuente en nuestra vida, en nuestra forma de ser, debemos preocuparnos, obviamente, y tomar los los recursos necesarios para sustentar este mal. ¿Cuándo es preocupante el enojo mío? ¿Cuándo es todo el tiempo? ¿Cuándo es repetitivo? ¿Cuándo todo? Hay gente que dice, uy, pero es que usted parece una polvorita. Hola, cualquier cosa de una vez, uy. Ahí es que debemos tener cuidado, en que todo el tiempo estemos airados, en que todo el tiempo estemos peleando. Debemos tener cuidado si vemos que al enojarnos o al airarnos, caemos en pecado, ofendemos, gritamos, herimos a las personas que nos rodean. Es preciso que nos arrepintamos y cambiemos definitivamente nuestra conducta y nuestro trato hacia las personas. Entonces, ¿cuándo es delicado? Me enojo. Hombre, cuando yo sé que me enojo y empiezo a tratar mal a mi esposa, empiezo a tratar mal a mis hijos. Entonces, y lo justifico con que tengo rabia. Usted ve que algunas parejas, hermano, pero es que él me gritó. Sí, pero es que ella me hizo de rabia. Hermano, pero es que ella me pegó. Sí, pero es que él me sacó el mal genio. Y parece que el enojo y la ira es una excusa para hacer cosas peores, para llegar a la maledicencia, para llegar al maltrato físico, para llegar a la ofensa. Y no puede ser así. Debemos tener cuidado porque en nuestra familia, con los miembros de nuestra familia, que es con los que más fácil solemos alterarnos y ofendernos. Sí, usted ve que que la Biblia nos enseña que el marido debe ser muy amable y delicado con su esposa. Nunca tratarla como si fuera su hija, no debe levantarle la voz, ni gritarle, y mucho menos ofenderla o insultarla. A la esposa también le dice que debe tratar a su marido con todo respeto y amabilidad. Y en el trato de los padres con los hijos, dice que no puede ser tosco, que no puedes tú constantemente estar mostrando dureza, rudeza, enojo, seriedad, ni dirigiéndoles permanentemente retos y gritos u ofendiendo a tus hijos, sino que la Biblia nos recomienda que en familia debemos provocar, producir, pretender, un clima y un ambiente de paz, de alegría, de cariño, de amor, de buen trato. Lo cuarto que nos debe preocupar es que el enojo definitivamente debe ser contrarrestado cuando nosotros desarrollamos las virtudes del espíritu. Permitamos que el espíritu obre en nuestra vida y ese fruto del espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, bendignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, se cumpla en nuestra vida. Ese, ese fruto del espíritu va a hacer que contrarrestemos la ira y el enojo. Hermano, ¿y qué hacemos cuando ya hemos ofendido? Entonces, aquí dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muchas veces cuando alguien peca y ofende, su primera reacción es justificar sí mismo. Y aún adelante de los que eh parecieron sufrir esa descarga de la del enojo y de la ira de esa conducta reprochable. Cuando se tranquiliza un poco esa persona se siente mal, se da cuenta que ha perdido la paz y el gozo y encuentra estorbos en su comunión con Dios. La persona ofendida también se siente mal, dolida, triste. Si el problema es con los miembros de la familia, el ambiente de la casa se vuelve tenso, pesado. Hay familias donde eh el ambiente parece una natilla, porque la el ambiente se siente tenso. En situaciones de ese tipo, el enemigo endurece nuestro corazón para que dejemos las cosas como están. Perdón por lo que voy a decir. Ay, pues de malas, de malas. Si no le gustó, pues, no sé, que venir a ver qué hacen. No, no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, ni jugar al diablo. Ya usted sabe que esa expresión es no permitir que llegue la noche sin arreglar la situación, no permitir que el día se acabe sin reconciliarnos. Entonces, eh, eh, el diablo es feliz teniendo esos ambientes difíciles, pesados. En situaciones así, entonces el enemigo endurece el corazón. Trabaja con base en nuestro orgullo para que no nos humillemos y confesemos nuestros pecados a la persona que hemos ofendido y decimos, no, pues, alas. No. Dios nos enseña. No se ponga el sol sobre tu enojo. No deje las cosas para mañana. No te acuestes así. Ve y reconcíliate con tu hermano. Pídele perdón. Y si él te ofendió, perdónalo en el nombre del señor. Si el diablo te ha vencido en el primer round, no termines el día derrotado. Levántate, humíllate ante Dios y vence al diablo. Es importante terminar el día en victoria. Hermanos, qué lindo es irse uno a dormir sabiendo que ese día fue una completa y absoluta victoria. Si dejas para resolver el problema otro día, le concedes demasiada ventaja al diablo. Y eso es lo que el texto indica. No deis lugar al diablo. Pudiéramos decirlo, no le des ventaja. No te con, no le concedas espacio. Quítale todo el terreno que pueda operar. Ve y reconcíliate con tu ante con el hermano y restaura en ti la presencia de Dios, su amor, su gozo, su paz. Así que hermano, eso de no dar lugar al diablo está relacionado a ese, a esa ira, a ese enojo que tuviste, a ese, a ese enojo mal dirigido y mal enfocado, desatado injustamente. Entonces gritaste, dijiste una mala palabra, heriste a alguien y dar lugar al diablo en no pedir perdón ni reconciliarte de inmediato, sino dejar eso sí y dejar que en algún momento se arreglen las cosas por sí mismas. No puede ser. Vamos a la tercera característica que es, está en el versículo 28 y dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que la tercera característica es, no hurta, es honrado, trabajador y generoso. Hurtar es robar sin ejercer violencia. Eso significa la palabra hurto. Robar sin ejercer violencia. Es sacarle algo a alguien sin que éste se dé cuenta. Es quedarse con lo ajeno de manera solapada. El hurto es un robo escondido, oculto, sigiloso, asociado también con el engaño. Tanto el que roba como el que hurta es un ladrón. Y esa conducta resulta totalmente impropia para un discípulo de Cristo. Aquel que llamándose hermano es ladrón y persiste en ello, debe ser tratado de manera distinta, dice el apóstol Pablo en primera de Corintios. Diferentes formas de hurto. Aquí hay algo que quiero que usted le preste atención porque son las diferentes formas de hurto. Ojo, para que las tenga en cuenta y ojalá usted no caiga ni yo tampoco en ninguna de estas. Sacar dinero de manera abusiva. Sacar dinero del lugar en el que trabajamos o de alguna caja que administramos a la cual tenemos acceso. Entonces usted dice, no, pues, como yo soy el que manejo aquí la caja, entonces, pues, me voy a sacar dos mil pesitos aquí de propina porque es que yo trabajo duro. No. Eso es sacar dinero de una manera sub-tri, sub-repticiamente, sub-repticiamente se llama eso, sub-repticiamente. ¿Qué significa eso? Que yo supongo que necesito, entonces saco para un tinto. Y usted dice, ay, hermano, pero es que es un tinto. Ni una moneda. Dos, llevarnos mercadería, herramientas útiles del lugar en el que trabajamos, servimos, estudiamos o por el que pasamos. No te lleves ni siquiera un lápiz. Yo trabajé un tiempo en un restaurante y veía como algunos, pues, sacaban parte del mercado de ese restaurante. Ya, entonces, como había azúcar, granos, harina. Entonces, ellos decían, yo no creo que echen de menos una librita de azúcar, una librita de arroz. Y yo sí necesitando en la casa. Aquí a veces se pierde. No. Eso es robar. Robarle a alguien sin que se dé cuenta. Tercera forma de robar. Ya sea de su bolsillo, de su casa, de su empresa o de cualquier otro lugar. Entonces, usted dice, hermano, pues no, yo robar no. Pero usted ve esa persona que viene caminando y de pronto usted mira y ve que la billetera se le está saliendo, se le va a caer y usted va detrás diciendo, señor, bendíceme, señor, tu bendición, señor, tu bendición. De pronto usted ve el borrachito que tiene la billetera en la mano y tiene plata y de pronto se tambalea lado a lado y va a dejar caer la billetera y usted dice, uy, ahí está la bendición de Dios que deje caer esa billetera y yo la recojo por borracho. No, 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 no puede. Se le cayó a alguien algo. Tu viste, se le cayó un billete a una persona y tú en vez de decirle, mire, vecino, vecina, señor, señora, le cayó esto, le pones el pie encima tapando el billete y la persona viene, ay, usted no ha visto que me cayó un billete. Eso es una forma de robar. Hacer malversación de fondos. Destilar los fondos que son para una cosa, malversarlos y y usarlos de otra manera. Eso es de eso es ser deshonesto, deshonrado. Quedarnos con un vuelto que equivocadamente nos hayan dado de más. Eso suele pasar mucho en la panadería, en la carnicería, en el supermercado, en el transporte. Pagas de pronto con un billete de dos mil, una cuenta de mil quinientos y te devuelven tres mil quinientos. Y tú dices, oiga, qué bendición, cómo me bendice el señor a mí. No, 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 no. De pronto eres tú la persona que trabaja en una caja y la persona tenía que pagar ciento diez mil y te dio ciento veinte mil y no pide vueltos. Él piensa que dio completo. No, no. Tienes que devolver lo que equivocadamente te han dado de más. Número seis, no devolver lo que nos han prestado. Ojo, hay cristianos que piden prestado y no pagan. Ojo, eso es ser deshonrado, eso es hurtar. Hermano, pero no he pedido, no he podido. Bueno, habla con la persona y explícale. Pero no puede ser deshonesto, deshonrado. No pagar todos nuestros diezmos. Otra forma de hurto. Otra forma de hurto. No pagar todos nuestros diezmos. Vea pues. No trabajar las horas que nos corresponden. No trabajar cuando no nos controlan. Hacer otras cosas durante el horario de trabajo. Entonces hay gente que cuando tienen que trabajar, mire, se dedica al celular y eso es ser deshonesto. Ser deshonrado. Es decir, robar. Tú tienes que ser honrado. El que llega siempre quince minuticos tarde al trabajo y se va quince minuticos antes. Está perdiendo diariamente treinta minutos. Que en la semana eso ya suma dos horas y media. Que en el mes ya suma diez horas. Así que mira tú cómo podemos llegar a ser faltos de honradez. No es sacándole al otro del bolsillo. No trabajando las horas que me corresponden. Ni cumpliendo con mi trabajo. Ay, el jefe no está. Me puedo echar una siestica. Ay, el jefe no está. Me pongo a jugar en el computador. Eso es falta de honradez. Nueve. Abultar cuentas que tenemos que cobrar. Achicar cuentas que tenemos que pagar. Facturar más horas de las que realmente hemos trabajado. Entonces usted es de los que trabaja de pronto haciendo diligencias y a usted le dan para unos viáticos. Y usted infla las cifras. No es que me tocó coger dos transportes más. No hagas eso. Diez. Pagar menos impuestos de lo que nos corresponde pagar. Otra forma de robar. No pagando lo que debemos pagar por ley. Como el señor dijo, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Once. Participar de la corrupción administrativa que algunos realizan al ejercer funciones públicas institucionales, empresariales o laborales. Entonces usted se mete en esto de la política y promete cosas que sabe que no va a cumplir. Y da adivas a muchos para comprar un voto. Eso es falta de honradez. Eso es robar. Usar balanzas y pesas falsas. Usted de pronto trabaja en un negocio donde en la carnicería y usted arregla la pesa y dice bueno voy a ponerle 800 gramos en vez de mil. Así que cuando yo pese un kilo me estoy ganando 200 gramos. Así que en cinco kilos ya me gano yo un kilo. Qué bendición. No, eso no es ninguna bendición. Proverbios advierte sobre esa balanza falsa y sobre alterar esas esas pesas. Así que es una forma de robar. Y obviamente entonces la honradez debe caracterizar el discípulo de Cristo. El de hacer honrado, confiable, honesto, sincero, íntegro y bajo ninguna circunstancia debe incurrir en el pecado de robar o hurtar. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males y debemos combatir ese mal desde su raíz. El Señor es muy claro y terminante. El que hurtaba no hurte más. ¿Qué nos recomienda entonces? Mire, el trabosidad, sino que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es la voluntad de Dios que trabajemos y que trabajemos bien, con esmero, con diligencia, con responsabilidad y excelencia. Que lo que hacemos lo hagamos con calidad, que seamos fieles, cumplidores y confiables. La pereza, el ocio y la negligencia son no son dignos de un hijo de Dios, son dignos de una persona lejana a Dios, que acarrea mucho prejuicio a la vida de una persona y de su familia. Por eso entonces Dios quiere que prosperemos trabajando honradamente. Dios quiere que como nuestro trabajo tengamos lo necesario para nosotros, para nuestra familia y aún para compartir con aquel que padece necesidad. El Señor desea que seamos generosos y no avaros. El avaro guarda y usa para sí todo lo que tiene y todo lo que gana. Pablo dice en esta misma epístola más adelante dos cosas sobre los avaros. Que el avaro en realidad es un idólatra, pero se ha transformado en su Dios y que los avaros no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Un discípulo de Cristo tiene un estilo de vida totalmente diferente del que caracteriza al resto de las personas. En vez de hurtar, trabaja y ayuda al necesitado. Tiene un corazón sensible ante la necesidad de los demás y por supuesto ama a su prójimo y comparte con el necesario lo que tiene, lo recogido y obtenido de su trabajo y experimenta la alegría de dar. Así entonces, de las nueve características, hoy hemos visto tres. La primera es que no dicen mentiras, sino que aman la verdad. La segunda es que no ofenden, pero si ofenden, piden perdón. Manejan el dominio propio en la ira. Pueden enojarse, pero tienen control de su enojo. Y número tres, no hurtan. En ninguna de las categorías que hemos mencionado, no hurtan, sino que trabajan con sus manos haciendo lo que es bueno para poder suplir su necesidad, sino bendecir la vida de los demás. Mire, de nueve características, hoy vimos tres, y esas tres son fundamentales. Desecha la mentira y habla verdad. Puedes estar enojado, pero no peques, ni des lugar al diablo, y no hurtes, sino que trabaja y sé de bendición para los demás. Así que, hermanos, estas tres características por ahora desarrolladas en este estudio de Efesios para cada cristiano. Yo anhelo de todo corazón que usted sea un cristiano que cumple las nueve características. Ahora hemos visto tres. El próximo jueves seguiremos viendo estas características. Por ahora, hermano, ama la verdad, ama la verdad y como dice la escritura, y no la vendas. Si te enojas, no des lugar al diablo y no ofendas y no peques. Y si pecas, pide perdón de inmediato y reconcíliate de una vez. En ninguna de sus expresiones, no robes, sino que trabaja y sé generoso con los demás. Muchas gracias, hermano Jairo, paz de Cristo, y un excelente día para todos.